Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy vamos a ver una máquina de la marca Sterwin, es una máquina corta setos, esta máquina ya la he comprado otra vez, la compré cuando me compré la corta césped, la tenéis en algún vídeo que os dejaré en la caja de descripción del vídeo, así que como mi antigua corta setos había muerto ya el torneo sin fit estaba reventado, lo veréis en otro vídeo que tengo por ahí, mostrando la máquina lo que hay en el interior, he decidido, me he inclinado a comprar la máquina corta setos de la marca Sterwin, para ver la diferencia y si me da mejor resultado, ya que es un poco más caro, la antigua que tenía era muy barata y esta es un poquito más cara, un poquito mejor calidad, también me he inclinado a comprar esta porque tenía buenos comentarios en los foros, la gente hablaba bien sobre ella, así que he dicho voy a comprarla y voy a dar mi opinión también, vamos a abrirla y a ver qué presencia tiene la máquina, el interior tenemos manual de instrucciones, que es esto, otro manual para las revisiones de la máquina, tiene la garantía, tenemos la empañadura que viene por separado, tenemos la máquina y dentro no hay nada más, la máquina viene con su protector de cuchillas, no es muy pesada, la máquina viene en dos piezas, por un lado el tirador, por otro lado la máquina, el tirador es la maneta de seguridad que es un gatillo que levanta la leva para que al pulsar también el gatillo de arranque, la máquina funcione, para colocarlo quitaremos dos tornillos que van pasantes aquí y aquí otro, simplemente nos aflojamos con dos extrañados de estrella y para colocarla tenemos que colocar los tornillos que tiene la maneta, que los veis aquí, mirando hacia el aguchillo, de esta manera, apretamos fuerte que quede la holgura y ya está, ahora introducimos por el lateral, introducimos un tornillo que es el que va al gatillo y el otro por el otro lado y ya tendríamos la máquina montada, vamos a pasar a ver las características de la mañana las características de esta máquina cortaselto Stairwind son las siguientes tiene una potencia de 700 vatios, una longitud de lo que es total de la lama de corte de 55 centímetros la separación máxima que hay es de 15 milímetros cuando las dos hojas de corte están juntas tiene una potencia sonora de 103 dB, así que aconsejo utilizarla con casco ya que es un poco ruidosa funciona a 230, 240 voltios, 220, depende, tiene un peso total de 3,8 kilos y el fabricante presume de que lo que son las lamas, lo que son las cuchillas, están afiladas con láser y al diamante para conseguir cortes de gran precisión, vamos a ver si eso es verdad también vemos que tiene lo que es la clavija, la conexión la tiene aquí escondida si veis aquí tiene un macho, una clavija macho, chuco macho y tenemos que meter una clavija chuco hembra aquí dentro con la alargadera para que el cable no nos moleste y no lo cortemos con la máquina como me pasó dos o tres veces con la otra máquina que tenía también tiene un indicador luminoso aquí de que la máquina está enchufada a la corriente eléctrica y el fabricante también presume de que tiene, el diseño de la máquina es muy ergonómico para cortar los setos bien en horizontal y en vertical vamos a ver, poner en prueba si es verdad que las características de esta máquina son tal como dicen, así que venid conmigo, vamos a mi jardín vamos a revisar unos cuantos trabajos y a ver si de verdad cumple las tentativas que marca el fabricante como necesitamos una clavija hembra para conectar la máquina con un trozo de cable, una clavija y una clavija hembra me voy a fabricar para poder conectar directamente aquí dentro, de esta manera de esta manera el cable entraría adentro, estaba enchufada y el cable entraría adentro también os podéis fabricar una alargadera de 10 metros, 15 metros y no tenéis que estar con este trocito de cable yo para probarla con este trocito de cable me sobra y no tenéis que estar con este trocito de cable bueno, después de pasarme todo el día cortando setos y alguna que otra ramita no muy gorda ya que esta máquina no puede ir con ramas bastante grandes, tampoco está pesada para ello pues vamos a ver las desventajas y las ventajas, en mi opinión en mi opinión, desventaja, le han hecho unos gatillos de seguridad muy grandes para facilitarnos el trabajo y para mí pierde seguridad, perdemos seguridad ya que lo cojamos como lo cojamos siempre tenemos un gatillo activado si la cojo así, porque la quiero llevar así, ya tengo este activado cuando toco aquí se me activa la máquina si la cojo de aquí, lo voy a cortar un set, en cuanto se me vaya la mano, pum, se me va a poner en marcha eso me parece una desventaja, ya que la otra máquina que tenía, la verdad que lo tenía con un pulsador aquí y entonces podías tener la cogida y hasta que no ponías la mano bien en su posición apoyando el pulsador no funcionaba, ya podías tener el gatillo como quisieras también eran gatillos más cortos, así que tenías que ir al sitio era más difícil ponerla en marcha por accidente eso es una desventaja que le veo otra desventaja es que tiene 600 vatios y parece que tiene 300 es como que le falta potencia tiene par, porque las pulsillas no se atazcan pero carece de velocidad, de evoluciones cuando mi antigua máquina, que era de 400, iba mucho más rápido que esta máquina la verdad es que no buscamos velocidad pero es como, le falta algo, le falta algo a la máquina tiene 600 vatios pero le falta algo y las ventajas que le veo es que las hojas sinceramente están muy afiladas, cortan muy bien eso sí que es verdad tiene potencia la máquina, tiene bastante potencia en lo que es el par no potencia sino del motor, sino del par que no se bloquea fácilmente en lo que son las cuchillas eso sí que es verdad, yo creo que sinceramente será por eso que me parece que va muy lenta comparada con la otra máquina pero es porque tiene más par, más fuerza al corte será eso, será un poquito inferior seguramente cuando la usa más veces me acostumbraré y no estará mal otra ventaja que le veo es que pesa muy poco es bastante ligera y lo de tener la conexión aquí abajo ya que nos permite que es verdad que el cable no se nos pase delante por accidente y lo cortemos o sea que eso son las ventajas que veo y las desventajas lo que es la potencia sonora todas van en torno a 130 dB así que con unos cascos al final tenemos que usarlos no hay problema y nada, esto es todo sobre esta máquina mi impresión, espero que os ayude así a la hora de guiarlos por una máquina ya veis mi opinión yo la voy a seguir usando pero ya os digo, los inconvenientes que veo es lo de la seguridad, sobre todo la seguridad lo de que se me pueda activar por error ya que los gatillos son muy grandes espero que mi opinión nos sirva de ayuda y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego!